EJ es una empresa global que opera según valores familiares. Está comprometida con la mejora de la infraestructura de vecindarios, pueblos y ciudades de todo el mundo. También se compromete con la seguridad, la integridad y la honestidad, el respeto al otro, la responsabilidad ambiental y social, la calidad y la excelencia. Su compromiso alcanza a las personas, sus empleados, clientes y proveedores, y los vecindarios en los que vivimos y trabajamos. En la actualidad se nos conoce como el líder en el suministro de soluciones de acceso a la infraestructura, con centros de fabricación, ventas y distribución en América del Norte, Europa y países del Pacífico Asiático. Las soluciones que creamos están en funcionamiento en todo el mundo. Son sólidas, inteligentes y perdurables y durarán por generaciones. La diferencia entre EJ y muchas otras empresas globales es que somos un negocio familiar, lo que nos permite tomar decisiones a largo plazo basados en nuestros fuertes valores familiares. Como empresa familiar, tenemos la libertad de ejercer estos valores, que se han transmitido por generaciones sin concesiones. Esta herencia es nuestro mapa, nuestra brújula y nuestra guía. Aquí presentamos la historia de cómo comenzamos, cómo enfrentamos los desafíos y cómo nació nuestra determinación de ser el líder global en soluciones de acceso a la infraestructura. En 1879, cuando tenía 16 años, William E. Malpass zarpó de Inglaterra en un barco hacia América del Norte y llegó a Quebec, Canadá. Como no contaba con muchos recursos, tuvo varios trabajos antes de entrar a los Estados Unidos vía el ferry de Port Huron, Sarnia. Una vez en este país, obtuvo empleo como leñador en las plantaciones de una granja propiedad de Richard W. Round. Al estar en un país con abundancia de oportunidades y con el deseo de perseguir su sueño de convertirse en empresario, se hizo aprendiz de Richard, quien trabajaba como maestro de fragua en una fundición en Detroit, Michigan. Los lazos profesionales y personales de respeto y confianza crecieron con rapidez entre ambos. William no solo se había convertido en un empleado de confianza, sino que además había empezado a florecer una relación entre él y Alice, la hija mayor de Richard. Richard W. Round se sintió atraído por el norte de Michigan durante el auge de la explotación maderera, y tomó la decisión de trasladar a su familia al área de Traverse City. William y Malpass pronto seguiría a la familia Round. Alicia y William se casaron poco después. Con el deseo de ayudar a su hija y a su nuevo yerno a establecerse en un negocio sólido y respetable, Richard y William se hicieron socios y fundaron la fundición Round y Malpass el 8 de noviembre de 1883 en el pueblo de East Jordan, Michigan. Como reconocía la necesidad de construir un taller mecánico para complementar la fundición, William escribió a su hermano James, oficial maquinista en Inglaterra, y le pidió que viniera a ayudarlos. James Malpass zarpó junto con su flamante esposa para unirse a su hermano en los Estados Unidos. Los hermanos construyeron su taller mecánico y fabricaron piezas para la industria maderera. La fundición prosperó. Comenzaron a fundir piezas para maquinaria, barcos, equipos agrícolas y vías férreas. En 1886, tres años después de iniciada la asociación, Richard W. Round vendió su parte del negocio a James. James y William Malpass cambiaron el nombre de su fundición a East Jordan Iron Works. En la década de 1920, cuando la industria maderera comenzó a declinar, East Jordan ya no era el centro de la actividad industrial que alguna vez fue. Los árboles de madera dura y los grandes pinos blancos habían desaparecido, y las ciudades aserraderos agonizaban. William Malpass dirigió su visión empresarial al sur en busca de nuevas posibilidades en ciudades en crecimiento. Para cuando cerró el último aserradero, East Jordan Iron Works se había forjado con una nueva reputación, con producción de piezas de fundición de calle de calidad, válvulas para plantas purificadoras de agua e hidrantes para incendios para Detroit. La caída bursátil de 1929 sumió a toda la nación y con el tiempo al mundo entero en la Gran Depresión, y creó una sensación de desesperación que apagó los espíritus hasta de las personas más fuertes. William y Malpass estaba determinado a superar la depresión. Ajustó las horas de trabajo, alentó a los empleados a plantar huertas, y se aseguró de que sus trabajadores tuvieran suficiente carbón para mantener a sus familias calientes. La tenacidad y capacidad de adaptación de Malpass prevalecieron durante la depresión, y fijaron el molde para las generaciones venideras. A lo largo de las décadas de 1920 y 1930, William traspasó la empresa en forma gradual a una segunda generación, tres de sus hijos, William Henry, Will, Malpass, Richard, Dick, Malpass y Theodore Ted, Malpass. El negocio se expandió a nuevos mercados, lo que permitió el éxito continuo en tiempos cambiantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la fundición produjo piezas para el esfuerzo bélico y llevó la capacidad de fabricación a un nuevo nivel. En la década de 1950, surgió la tercera generación de líderes de negocios de la familia Malpass. Los primos, Bill y Bruce Malpass, comenzaron a invertir en automatización. El negocio había crecido hasta abarcar cinco acres con la fundición y 56.000 pies cuadrados de espacio para taller mecánico. East Jordan Iron Works se constituyó legalmente en 1953. Bruce y Bill Malpass fortalecieron el legado de la familia. Continuaron invirtiendo en la comunidad de East Jordan y reafirmaron así su compromiso con la gente. Alentaron el avance de los empleados en la empresa, organizaron un popular Día de Campo de la fundición y ampliaron la fundición Malpass, que se inició para retribuir a la gente de East Jordan. Durante la década de 1960, la tercera generación convirtió a la fundición a una línea automatizada de moldeado de alta presión. Mediante la integración del proceso de pulido automático y los sistemas de manipulación mecánica de fundición, la empresa operaba la mayor línea de moldeo automatizada de los Estados Unidos y había maximizado la capacidad de producción. El cambio hacia la automatización cambió para siempre la fundición y aumentó la fortaleza de la empresa en el mercado. Comenzó la producción de tambores de freno y otros productos industriales. Se abrieron más oficinas de venta. Sus productos se convirtieron en parte de las infraestructuras de Chicago, Cleveland y otras ciudades de todo el Medio Oeste. Bill y Bruce también prepararon las cosas para la cuarta generación de la familia, con la esperanza de que algún día continuaran con el legado Malpass. La transferencia del liderazgo no era un hecho, sino que tenía que ganarse con trabajo duro, disciplina y educación. A partir de la década de 1980, los descendientes de la cuarta generación de Malpass comenzaron a dirigir el negocio. Ellos pusieron en marcha una nueva estrategia de crecimiento y ampliaron la visión empresarial de la familia. El hijo de Bill, Fred Malpass, y los hijos de Bruce, Tracy y Chad Malpass, transformaron el negocio del Medio Oeste en un líder internacional de suministro de soluciones de acceso a sistemas de infraestructura. A partir de la década de 1990, sus adquisiciones en todos los Estados Unidos permitieron a la empresa ampliar las líneas de productos, las oficinas de ventas, la capacidad de distribución y los servicios de atención al cliente en toda América del Norte. En 2001, se construyó una nueva fundición en Oklahoma que proporcionaba capacidad adicional para asistir a los mercados de los Estados Unidos, América Central y del Sur. Poco después, East Jordan Iron Works comenzó a enfocar su atención en la expansión a otras partes del mundo. Con la compra de la fundición Kavanagh en Irlanda en el año 2000 y Norinco en Francia en 2004, se iniciaron importantes avances para establecer presencia en Europa. Esto sumó a la presencia global a líderes bien posicionados en el mercado de productos de infraestructura de alta calidad. Con la adquisición en 2006 de McCoy Construction Castings en Canadá, que estableció un compromiso de distribución en Canadá, se fortaleció la presencia de la empresa en el continente americano. En 2010, Havestock, ubicada en Australia, amplió la distribución, el servicio y la fabricación a Australia, Nueva Zelanda y el sudeste asiático. Durante el mismo tiempo, East Jordan Iron Works realizó adquisiciones adicionales y abrió oficinas de ventas en todo el mundo. Y así, se estableció nuevos mercados importantes, incluidos México, Sudamérica y Oriente Medio. Con estos importantes avances, la empresa se volvió global y la quinta generación de la familia Malpass comenzó a unirse a ella. Los hijos de Fred, Andrew y James Malpass, y Susie Porter, así como los hijos de Tracy, Lindsay Malpass-Scaup y Matthew Malpass han asumido puestos de liderazgo, mientras aportan sus conocimientos y continúan con el legado de la empresa familiar. A principios de 2012, casi 128 años después de iniciada la empresa, East Jordan Iron Works y sus compañías adquiridas se unieron en una sola marca, EJ. Su única misión, visión y conjunto de valores aprovecha todos los recursos que posee para mejorar las operaciones internas, Además de ofrecer productos y servicios superiores a sus valiosos clientes, EJ continúa invirtiendo en sus instalaciones y adquiere negocios que brindan valor y diversidad y expanden las capacidades de fabricación. En 2017, se inició la construcción de una nueva fundición en Elmira, Michigan, cerca de East Jordan. La nueva instalación utilizará las tecnologías de fabricación más actualizadas y fundamentales de seguridad, calidad y medio ambiente. Además, permitirá a EJ satisfacer las demandas del mercado, brindar mejor servicio a los clientes y estabilizarse para un crecimiento continuo dentro del negocio de soluciones de acceso. Con una larga y exitosa tradición de hacer frente al cambio con innovación, EJ continúa evolucionando y ofrece una amplia gama de productos confiables que cubren las necesidades de los proyectos relacionados con agua, aguas residuales, transporte, energía y telecomunicaciones en todo el mundo. A partir de materiales fundidos, fabricados o compuestos, EJ sigue siendo 100% propiedad de los descendientes de William y Malpass, y su sede corporativa permanece en East Jordan, Michigan. Las generaciones cuarta y quinta se dedican a mantener la cultura y los valores establecidos hace años de la empresa y trabajan en forma conjunta para establecer estrategias y prioridades. Ellos continúan invirtiendo en instalaciones nuevas y modernizadas y en sus leales empleados. EJ es una de las empresas manufactureras más estables, progresistas y mejor equipadas del mundo. Somos EJ.